Con un solo pie, con un solo pie, para que la gente no sepa que no Y con un solo pie, bailamos con un solo pie, con un solo pie, bailamos con un solo pie Con un solo pie, bailamos con un solo pie, bailamos con un solo pie Con un solo pie, bailamos con un solo pie, bailamos con un solo pie Con un solo pie, bailamos con un solo pie, bailamos con un solo pie Con un solo pie, bailamos con un solo pie, bailamos con un solo pie Si estos tantos movidos te veo en mi alma Que no solo quede, dile por qué solo quede Que no solo quede, no diúmalo, baila también Que no solo quede, báilalo, o sea, lo quede Que no solo quede, báilalo, o sea, lo quede Que no solo quede, la vida se pone Que no solo quede ¡Gobre! ¡Hace! ¡Hace! Y salsita. Y salsita. A quien no le gusta el ping-pong con salsa. Dice salsa, salsita. Oye, a quien no le gusta el ping-pong con salsa. Dice salsa, salsita. Oye, a quien no le gusta el ping-pong con salsa. Salsita. Dice salsa. Oye, a quien no le gusta el ping-pong con salsa. Oye, a quien no le gusta el ping-pong con salsa. Salsita. A quien se gusta el ping-pong con salsa. Cuerda, tocante, bica, bica. Salsita. Salsita. Bailando sabroso. y no hay a la huelita, dice salsa, oye, talsita, cantela en la pica, oye, cantela en la pica, dice salsa, salsita, la rumba en la pica, viene, oye, que todo sabe la pica, y salsa, pega, salsita, oye, cantela en la pica, gala en la pica, mijana, es una amiga uvica un rosan, en la calcita, oye, que todo sabe la pica, esa dueña y cantela en la pica, y arriba en la pica, nein, a la pica, y lado sabe la pica, no hay a la pica, ¡Gracias! ¡Gracias!